Bueno, participantes, bienvenidos al módulo 2. Ya cumpliste con el módulo 1. Vamos a ver en este módulo 2 toda la parte de planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y para ello es muy importante evaluar en base al anexo técnico 1 de la resolución 11.11 el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actual de las organizaciones. Es muy importante que tengas en cuenta las fases de transición que se han establecido en el decreto 052 del 2017 para llevar a cabo los procesos de evaluación, planificación, diseño, implementación, verificación y mejora del sistema de gestión. Por eso en este módulo vamos a ver cómo planificar el sistema de gestión, cómo y qué requisitos nos pide el decreto 1072 con respecto a la política, con respecto a los objetivos, con respecto a los indicadores, al plan de trabajo anual y cómo debemos enfocar y realizar esa identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para hacer una excelente planificación y enfoque de nuestro sistema de gestión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.